grabando el almuerzo sentarte mi amor no, no ves que no encajaba aquí el volado de este estado bien, yo solo el almuerzo y me tengo que regresar que bueno, entonces esperándote estaba para que lo hiciéramos juntos pero es que me hubo algo cansado si mi amor te entiendo pero lo que pasa es que yo no le sé medir la sal el problema es que no sé medirle el aceite ay, Dios mío entonces, ahí como es mi primo el que le era así para tirar la sal pero no me enseñó bien a mí me va todo así mira que hoy si lo va a tocar no sé que lo voy a regresar ay, no hay problema mi amor yo quiero, espero ay, si pueden me hagan más veces en la cena aquí estas cipotas nos van a llevar a bueno, cipotas y cipotes nos van a llevar a dar un tour aquí bueno, aquí nomás ahí nomás ya llegamos miren silencio allá se ven montañas miren qué bonito se ve el cielo grabando hola, cuñada ¿y para dónde va? al trabajo ya a trabajar va ay, pero ya la agarró la tarde sí, no es que me trató de hacer el almuerzo como aquel ya, no, pero ya mi mamá todo el día qué bueno porque pues igual los dos se ayudan va, y pues ya sí, todo está bien bueno, él como es uno de una casa se mantiene ahorita pues no, no en una casa que no estaba trabajando pues no, hace ningún mes que no estoy trabajando pero aquel día llegó a la casa y le dijo a mi mami de que estaba trabajando en una fábrica en una maquila no sé en qué diablos andaba haciendo dijo no, para nada de hecho le dije que voy a buscar trabajo y pero hoy porque vea el mayor como estoy ganando mi sueldo yo no sé la verdad que es lo que piensa pero no o sea, de que ya tiene bastante tiempo que no trabaja que además quisiera yo que trabajar pero no ni como la aguanta pues él supuestamente queda haciendo las cosas de la casa y por lo menos ahorita yo estaba y hablale, hablale y estaba bien dormido creo que lo había estado dormido así que no, hombre que barbaridad y a usted la mala trabajar si toca pero bueno yo como estoy pues soy mal trabajar no, pues sí eso sí va pero él es hombre y acuérdense que cuando uno ya se acompaña tiene más responsabilidades en la casa sí, pero vamos a ver que piensa él la verdad no, pues sí bueno yo trabajo pero imagínese lo único que lo trabajas yo pues sí a ver como va a ser bueno entonces yo voy a ir a la casa tal vez ya despertó o algo porque que barbaridad corte corte uy lo va a llevar el micro ya me pasaba llevando ese microbus ya te que precisa es precisamente es los 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 son pesados son pesados ya levantados ya levantado dale que no viene nada por eso no levantado porque pesa porque pesa órale qué dice la luz qué le pasaste una enfermedad cantante cuál es la enfermedad del dolor del estómago ya le dolió ya le dolió el estómago usted también sí que le dolió un pedito como dice no 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 dije que ya le pasaste vos el dolor del estómago yo le digo que es mal aguantarse los gases porque veamos me ha tirado uno y vos enfrente de todo usted me ha tirado usted no se viste más de vergüenza pero el zumo lo trae rico huele vao si es relajado hasta allá vao te lo hice creo que todavía me queda chance para ir a buscar un trabajito aquí nomás que sea repartido de algo de bicicleta pero tiene que salir aquí hola te en queja de youtuber en queja de youtuber ganando como va a regresar david vas a regresar aquí cuando el trabajo aquí él anda pendiente del bitcoin fotos de ella todo este manda minuto a minuto el ss le dicen si buen billete se le hacienda no cuánto está generando que está por la compra solita así se llama la mula se llama forte pero vaya aquí andamos así como no porque acá fue donde nos trajo la vida o no el título es chichi y rocío en el sillón en la casa mantenido y youtube no hay si demasiado demasiado youtube vaya aquí andamos con los colochos yo voy a ir con los 8 con todos mis colochos eso vamos por el 5 porque si quieren ir ya hacemos los 5 venimos david ven y decir mira el chambón ven y ven y ponerte ya la parte de la parte mira qué guapo bueno éste la parte del hombre dale planta también te puedes el audio aquel de la criatura más vago del mundo como es no sé de qué está diciendo el mundo éste sabe yo sé que vas a entender no te entiendo nada posiblemente se trate del animal más no te entiendo nada es la especie más rara del mundo posiblemente se trate de una especie un periodo de ficción una especie que últimamente ha aparecido por las calles en la medianoche esta especie se está riendo ahora mismo se toca el cabello se está riendo hacerse la serie para no reírse pero no aguantará mucho tiempo con esa cara se le corraza como Marzo Teletín a la church hola Juan Carlos qué va así cómo está qué lo grabás a uno cuando uno está diciendo cosas bien malas voy por estar cuchifranchando te olvidas de tu hijo chiquichiqui chiquichiqui vamos a buscar sinónimo este hombre sinónimo Lucy cómo se le dice a eso le dice el cuchicuchi el chiquichiqui el chiquichichir el chiquichir y el raca 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 tiene un montón de nombres esperate decir una palabra cualquiera y te va a buscar sinónimo cosita qué cosita cómo le dice qué cosita ¿Aquella cosita cómo le dices? ¿Cosita, panocha, pan, salpón, jayita, y el cosito? Cosito, palomito, voladito, el de Julito, el de Julito, choricito, choricito, guineito, señalá, que no le tengo un pez. Este es una gana de camarón. Unos tres. Así, camaroncitos. Sí, este es un hasta embarazado. Es un camarón mucho huele. Mucho huele. Yo el día de hoy me agaché ahí por donde estaba Lucy y me dijo, no, 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 no. ¿Por qué estaban conmigo ahí? Tremendo. Tremendo, Laura, camarón. Tremendo. Bueno, el día de hoy estaba diciendo que nosotros andábamos de negro o que de luto andábamos. Y oye, andábamos. ¿Y entonces? Y oye, ¿entonces qué lo hizo? Estoy tomando chupapanza. Mire, pues ya me está chupando, ¿no? La panza. Estoy tomando chupapan. Pero ahorita en este momento no le está chupando la panza. Mire, pues, estoy tomando chupapan porque se me está chupando el pan. Me sigue a mi mamá. Se me está chupando el pan. El pan le está chupando. Pero no ahorita. Es porque el trabajo. No. ¿Quién le está chupando el pan? Ya tenemos, pues. No, yo no le dije. Yo le estaba chupando el pan. Ah, eso le digo. Sí, este. Uy, díganme. Ustedes están para la vida muy ligero. Díganme, ¿cómo estás? Díganme, ¿cómo estás? ¿Ahora lo ves? Es que es sencillo, mira. ¿Ahora no lo ves? No, ahora lo ves. ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. De, mañana. Tómame, tómame, tómame. ¿Cómo es? ¿Hoy lo ves, mañana no lo ves? No, ahora lo ves. Ahora lo ves, Dios. Oye, pues. Ahora, ¿usted enamorada de Oved, está? Si le gusta Oved, si le gusta Oved, diga. Ahora, Oved. Vamos, que le gustó Oved, que se lo diga. David. Ajá. Ah, suave, güey. Respeten. ¿Ah? Respeten, niño. No, hombre, mujer, pues. No, 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 no. Otra cosa, güey, que yo le dijera a este, güey. Otra cosa, güey, yo le dijera a este, miraba y declarastele Oved, güey. No, 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 no. Explíquenos, güey. Yo creo que te hablan otra cosa, pero respete. Respeten. Soy un hombre comprometido. ¿Cómo se dice en italiano? Ay, amor, mía. Ah. Le respeté. Que David se distrae. Que le dio un poema. Rocio, no distraigo, por favor. Mi hermosa flor. Dígame, dígame. Este, sí, o no, dígame. Dígame, porque por usted ahí la está distrayendo y no trabaja. No es poeta. El cielo azul, la noche es negra. Dile a tu mamá si quiere ser mi suegra. Ah. Se recitaron. ¿Vale? ¿Qué no era puente decir antes? Ya lo dije. Ah, la suegra, con la suegra. Órale. La suegra es linda, yo hablé con ella y me dice, por fin vino alguien que se merece. Aquí están los hombres. El ya, el reino tan lindo de la familia. Aquí está el tú y aquí está todo. Y puso al nombre de él. Todo. Todito. No, la señora es muy amable. Adiós. Yo le dije a David se puede, por favor. Me va a firmar aquí, me pone la huella. El vestido es mi el ojo y cuerpo es chico. Ya, ya prácticamente está hecho. Si me quiere estar chiquita. No, déjame pues, empecemos ya el otro video, porque ya es tarde. Dele pues. Dele pues, usted va. Ahí está. ¿Cómo va la escena de... Dele, que le expliqué, dice. Que le expliqué, dice. Bueno gente, nosotros nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias. Que le expliqué. Gracias.